Muy buenas tardes a todos mis amigas, amigos del canal Olgita Artesana 73 en esta linda tarde 15 de septiembre. Vamos a preparar un rico y delicioso arroz con leche. Tenemos medio kilo de arroz ya bien lavadito y vamos a ocupar un canuto de canela, dos litros de leche y una lata de leche condensada. Ahorita yo ya me adelanté y ya puse un litro de agua para poder cocer nuestro arroz y disfrutarlo en la cena de hoy 15 de septiembre. Entonces ya lo agregamos junto con la canela y lo dejamos hervir. Pues ahorita ya el hervor ya empezó, mire, es cuando yo le apago para que se esponje, mire, lo dejamos así cinco minutos y apagado yo solo lo tapo así y regresamos para agregar nuestra leche. Ahorita ya se esponjó mucho nuestro arroz después de cinco minutos, como ve, mire, no tiene nada de agua. Ya se absorbió todo el agua, entonces lo que hacemos es agregar la leche condensada y los dos litros de leche. Entonces vamos a volver a prenderle fuego para que hierva. Regresamos. Vamos a checar cómo va nuestro arroz con leche. Mire, ya está subiendo la espuma, ya está a punto de hervir, entonces lo dejamos y apagamos. Vamos a dejar reposar por otros diez minutos y regresamos para servirnos. Pues cierpó la hora de servirnos. Ahora si usted lo quiere más cremoso, lo deja hervir más tiempo. Así es como queda nuestro arroz con leche. Mire, muy delicioso. Tenemos una probadita. Mmm, riquísimo. El arroz sale así entero. Si lo quiere más espeso, esto se cuece más y se desbarata el arroz entero. Pero a nosotros casi nos gusta entero. Mmm, pasamos a la mesa a disfrutar. Pues aquí a disfrutar con unas ricas alegrías, miren. Después también yo les muestro cómo se prepara esto. Es con chocolate y amaranto. Como decía Messi, ¿no? El amaranto que cura tu llanto y lo convierte en alegría. Un dicho de Messi. Y de chocolate. Bien delicioso. Y lo vamos a disfrutar con este rico arroz con leche. Muy delicioso. Un postre más que yo les puedo mostrar ahorita a mis queridos amigos. Prepárenla. Está muy delicioso, muy fácil y rápido de preparar. Pues ahorita vamos a mandar unos saluditos a nuestros amigos que nos están viendo. A Verónica Demetrio de Santa Elena, Cuauhtitlán, México. Muchos saludos. A Lili Falcón, cumplió años el 12 de septiembre. Muchas felicitaciones. A Renina Ruiz y para su mamita que cumplió, que cumple años hoy, 15 de septiembre. Muchas felicidades para su mamita. También para Leti Gómez, un saludo. A Don Isaías Hernández, que cumple años hoy, también 15 de septiembre. Muchas felicidades. Y para Roberto Hernández, que cumple años el 29 de septiembre. También muchas felicidades para Don Roberto. A Catalina Medino y familia Medino. Muchos saludos para todos ustedes. A Cristina Jiménez de Oaxaca. Muchos saludos, muchas bendiciones para todos ustedes. Dios los bendiga, Dios los cuide. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.